Adonde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Ya una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mis dos Con mis deseos a tu avance ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dosero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dosero año y felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! 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 ¡From the bottom of my heart! ¡From my heart! ¡From my heart! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal!